¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ale! ¡Ahí! ¡Hola! Aquí mi hermano ¡Cumpi! Con un nuevo vídeo Pintando figuritas Este miércoles Como es habitual Vamos a seguir pintando Por la mini de José Da Vinci En este caso Como ya tenía la piel acabada Más o menos Vamos a ponernos con La tela, con el rojo Vale, me falta pintarle La parte de aquí de dentro Del faldón Y luego nos pondremos a iluminar Toda la parte trasera Para que se vea Aquí Será un rojo Como si fuese el rojo sangre Pero En realidad está más oscurito A ver si Vale, así lo veis Vamos a hacer que se vea un poquito Voy a intentar pintar que se vea hilo ¿Vale? Que se vean hilos Para que se vea más Con mucha textura Primero voy a ponerle un poco de contrast roja Por el interior Para dejarlo Todo bien Todo igualado Y luego me pondré con el exterior Aquí tengo la peanita Con el blue tag Para volverlo a pegar Y el Y el sujeta El sujeta muñecos Sujeta muñecos ¿Vale? Voy a empezar Como he dicho Poniendo todo esto del interior De rojo Intentando No manchar mucho ¿Vale? Porque La parte del interior Es más complicada Luego de arreglar Y esto es solo Marcarlo un poquito No le pintemos las piernas Que ya las teníamos casi acabadas Que cuando la mini esté en su peana Se vea esto rojo Ya está ¿Vale? Tampoco es extremadamente necesario Llegar hasta arriba de todo Porque eso no se va a ver Y a lo mejor ahí Metiéndole un poquito De nuevo Noil De tintita Ya Vale ¿Vale? Aquí en este lado de aquí Me falta un poquito Uy, qué complicado Uy, qué complicado Por aquí Este lado del Faldón Faldoncito Vale, muy bien Por este otro lado También un poquito Por aquí Aquí he llegado a tocar Parte de la armadura Pero da igual Aquí me falta Esta partecita de aquí Ya le he pintado la pierna ¡Hala! A tomar por culo A tomar por culo Trabajo la semana pasada ¡Bien! Limpiamos rápido el pincel Y con un poquito de agua A retirar La contraste De la pierna Me está retirando Hasta De la lila ¡Joder! Tendré que darle otra capa De lila Bueno Desde arriba No se ve mucho A ver A ver Tenemos Una personita Viéndonos Bienvenido Que seas quien seas Pinto la parte interior Del Taparrabos Del largo Taparrabos Vale Desde aquí Ya no se verá Sin pintar De ningún ángulo Con lo que Esto ya lo tenemos Muy bien Vale Pues ahora la voy a volver a montar En la peana Sacaremos un par de rojos Más claros Y nos pondremos con todo el tema De la falda Tengo aquí la paleta húmeda Para Para ir aclarando Incluso la primera luz A la tela Se puede hacer La voy a hacer Con un pincel seco Vale Ponemos La mini En el blue tag Bien apretadito Que no se nos caiga Al soporte Así Coño No quiere ponerse bien Vale Vale Y vamos a sacar Rojos 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 Voy a usar rojos De escale Del set De Blue and Fire Vale El color base Es muy parecido Al rojo sangre Con lo que necesitamos Algo más clarito Y aquí nos viene El Antares Red Que yo creo Que estará bien El Antares Red Es un rojo Medio Que mirad Se podría comparar Al Rojo sangre De Gamer Solo que es un poquito Más brillante Bueno Lo mejor es que La botellita de Vallejo Es un poco más Grisácea Comparando con Workshop De aquí tengo El El sol malvado El Evil Sands Que es un poquito Más parecido Más parecido Al de Vallejo Y comparado Con Fantasy Games De Scale Color También Este tiene un poquito Más de rosa ¿Vale? Con lo que Nos quedamos Con el Antares Red Como primera luz Luego como segunda luz Vamos a usar El Aldebaran Este no me parece Muy Muy conveniente Cogeré otro rojo Que tengo por aquí Un poquito más clarito Luego veremos Luego veremos Que tengo azules Tengo los Pan, pan, pan Por aquí A ver Déjame mirar La tinta El Ink Tense Red Es un poquito Más Claro Y mucho Mucho Más líquido No Este no nos va a servir Con lo que Al final Seguramente Cogeré El mismo Antares Red Y lo mezclaré Con Ibori Seguramente Para hacerlo Un poquito Más claro ¿Vale? Un buen meneo Y nos ponemos A ello Ponemos La paleta Aquí Para que lo veáis Bien Este lado El papel El cartoncito Para el pincel seco Y ponemos Aquí Una buena Cantidad De Antares Red Rojo Antares SC37 De escala Color ¿Vale? A ver Si Mira Esta se parece Al mi ratón Al color Del ratón Vamos Vamos a empezar No quiero manchar Mucho No necesito Un pincel Muy grande De pincel seco Vamos a ver Que tenemos Por aquí Hoy normalmente Pinto Con los cascos Puestos Hoy Ni me los he puesto Ni los he enchufado Bueno A ver Que si Se oye mejor Así Sin los cascos Que con los cascos Voy a coger Los pinceles Para pincel seco Vamos a usar Este de aquí Tengo un pincel Bastante cascado Este Pincel de Vallejo Master Dry Brush Hecho caldo Está Bastante hecho caldo Y tengo aquí Un trozo De cartón En el que Rascar Para quitarle La La pintura ¿Vale? Y cuando Queda muy poquito Vamos a Darle la primera luz En pincel seco De arriba Abajo Y se lo doy así Por los dos lados Un poquito A cada lado Para que los pliegues Queden bien Coloreados Y las partes Más superiores Queden bien Marcadas ¿Vale? Las partes planas También se tintan Con esto Las partes más Los recesos Se quedan Oscuros Y la parte De aquí baja Que es donde Tiene más Sombra Aunque le demos Así Al pintar Desde arriba Se queda Bastante Bastante Oscura Y aquí Por el lateral Luego Le daré Un pequeño Perfilado En los bordes Y ya está Un poquito más Vale Veréis que hay mucha gente Que ahora tiene Paletas Como de madera Texturizada Para hacerlo Del pincel seco Para quitar La pintura Pero yo creo Que en un trozo De cartón Ya vale Y estos cartones Que vienen En las miniaturas Del Marvel Crisis Protocol Tengo un montón Y así Les doy Uso Vale Pues muy bien Vamos a pintar Por aquí también Un poquito Vale Y se nota Bastante Voy Diciendo Mucho Vale Esto es Mío De toda la vida Siempre que me pongo Delante de la cámara Y estoy charlando Y estoy charlando Casi siempre Después de una frase Digo Vale Me sale automático No puedo Hacer nada Vale Vale Mirad Así Ya se nota Un montón Lo que es la parte De luz Desde arriba Aquí en la parte De delante Es más complicado Hacerlo Porque no hay Espacio Con lo que esto Con lo que esto Lo tendré que pintar A mano No puedo hacer No puedo hacer Ahí un pincel seco Pues ahora Que tengo ya Bastante Iluminado Con el pincel seco Todo lo que es Las partes superiores Solo por el tema De darle una textura Y que no quede Plano Es eso Lo que voy a hacer Va a ser Pintarle hilos Vale Es una Forma Se podría decir Sencilla De hacer un freehand Sin hacerlo Un freehand Vale Sin tener que hacerlo Una cenefa O tener que hacerlo Un dibujito Que se note Que Has estado trabajando En ello Limpio el pincel Y ahora Realmente No quiero Que esto Se me quede La pintura rosa Quiero que siga Siendo roja Vamos a ver Si mezclando Eso Un poquito De ivory Hacemos que sea Un poquito Más clarita Tampoco quiero Que se me vuelva Naranja Solo quiero Que sea un rojo Un poquito Más claro En el Set De pintura Viene El Aldebaran Red Pero Que Yo los veo Casi iguales Este tiene Un poquito Más de naranja Pero no me Acaba de convencer Y luego El color Que viene Más claro Ya es Este Es un naranja Bastante Más bestia Y no me gusta Para Para aclarar Con lo que Vamos a probar Y no quiero darle El Amarillo hielo Porque el amarillo hielo Me lo volverá Naranja También Creo yo Creo Vale Con lo que Voy a poner Aquí Un poquito De Ivory Y mezclaremos A ver Que tal Vale El Ivory De Acá Esto Para Pintar Los hilos Un pincel Finito Que tenga Buena Punta Yo ahora Voy a usar Primero Este Para mezclar Me llevo Un poco De blanco De esto Me llevo Un poco De Ivory Y vamos A ver Vale Tengo que ir Echándole rojo Para que siga rojo Y no se vuelva Rosa Rosa Si le añado Más Ivory Se vuelve Bastante Rosáceo No se como Lo estaréis Viendo El color Sigue siendo Rojo Es un rojo Más Clarito Bueno Si que Es Rosita Pero es Un rosita Oscuro Que no daña La vista Vale No daña La vista Vamos A ver Este pincel Es demasiado Gordo Con lo que Lo limpio Y voy a pasar A pincel De detalle Y a ver Si Así en la cámara Hola Salvi Se ve El tema De los hilos Voy a ponerme Cerquita De la cámara Cojo pintura Que tenga Buena punta Y Aquí ya va a ser Bastante Laborioso No se va a ver Nada Ya os lo digo Yo Que no lo estoy Viendo Tiene que ser Más clarito Tendré que hacerlo Con rosita Y luego Echarle otra vez Una contra Es por encima Para Para igualar Porque si no No se va a notar Nada Y esta sigue Esto ya es Rosita Rosita La punta Lo único malo Es que Así No tengo Mucha pintura Yo En el pincel Porque es Muy finito El pincel Vale La idea Con esto Vale Ahora si Es Eso Darle un poquito De textura Vale Haciendo Hilitos Rayitas En las partes Más superiores Y lo que voy a hacer Con este rosa Solo hacerlas De Derecha Izquierda Porque luego Le haré Con un tono Un poquito Más claro De izquierda A derecha Para que quede Como cruzado No se va a ver Bueno Se ve Se ve un poquito Vale Se ven las rayitas A ver si Cuando esté En Toda la falda Se ve mejor Vale Tiene que ser Algo así Solo De izquierda De izquierda Digo De derecha A izquierda Que parezca todo Que sea continuo Aunque no Lleguemos a pintar Las partes Oscuras Para que quede Así Que se note La textura Tengo que pintar La parte de delante Que lo he dicho Que lo haría Y no lo he hecho Y esto Creo yo Que da igual Los pliegues Da igual Hacia donde Esté mirando La tela Hacerlo siempre Hacia el mismo lado Para darle Una coherencia Hay gente Que dirá Que si hay un pliegue Pues a lo mejor Tienes que hacer De otro lado Podría ser Podría ser Yo prefiero Hacerlo así Y a ver Que tal También Esto es Experimento Primera vez Que lo hago Me gusta Experimentar Así Pruebo Cosas nuevas Y Bueno Vamos Haciendo Voy a saludar Por escrito En el chat